Otra vez, otra vez, sí, nada más Villagrán, como Chico Ramón Valdés, como Don Ramón Florinda Mesa, como Doña Florinda Edgar Vibar, como el Señor Barriga Pero antes, ofrecemos un sabroso entremez Con los inofensivos caquitos El Chompiras y el Peperete ¿Sabes qué, Chompiras? Esto es una ventana abierta Nada más que, que, Charlie ¿Qué? El policía, aquí ¿Eh? ¿Eh?